Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación que me hacen siempre para intercambiar algunas ideas, pero ahí vamos. Muy bien, profe. Bueno, felicitarlo primero, ¿no? Porque Atlético Grau ya se metió a semifinales, va a tener que enfrentar a Manucci, y hoy en un gran partido pudo remontar el marcador y sacar del camino a Chavelines, ¿no? Sí, da tranquilidad que de alguna forma vayamos avanzando poco a poco, y creo que el equipo viene caminando bien, viene respondiendo regularmente, porque si sumamos dos torneos, pues bueno, tenemos que considerar que en la Liga 2 también hasta ahora, por lo menos, vamos bien ubicados, y indudablemente hay que poner la atención del caso también a la Copa 10 Centenario, y que esperemos que terminemos bien también, ¿no? Profe Arce, ¿cómo está? Buenas noches, le saludo a Bruno, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está Bruno? ¿Qué tal? Buenas noches. Por suerte, bien, de salud. Y lo más importante justamente es que el equipo que sea la campeón de este torneo, de esta Copa 10 Centenario, de manera directa a un torneo internacional el próximo año. Así es, ese es un gran premio, ¿no? Es un gran premio, y ojalá sea una de Liga 2, ¿no? Hemos llegado a la semifinal, dos equipos de Liga 2, un poco indicando, pues que verdaderamente en Liga 2 también se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Bueno, si bien es cierto, digamos, los presupuestos de pronto no son tan grandes como en Liga 1, pero se ha tratado de hacer más o menos un plantel competitivo para lograr este ansiado a clasificación a Copa Sudamericana, que siempre viene bien participar en un torneo internacional, ¿no? Claro. Sí, como lo decíamos, profe, ustedes están además primeros también en la Liga 2, ¿no? Está haciendo una gran campaña. ¿Qué tanto le cuesta, porque también han eliminado a Municipal, ¿no? En tanda de penales. ¿Qué tanto le cuesta a su equipo, a los jugadores, a los jugadores en general de la Liga 2, poder enfrentar a los de la Liga 1? No, definitivamente los partidos nosotros estamos viendo, no solamente por lo que significa Grau ante Municipal y ahora, sino todos los equipos, prácticamente no ha habido una diferencia, digamos, abismal o grande, ¿no? Los resultados muchas veces se han sostenido al 0 a 0, al empate final y la definición por penales, ¿no? Indica que el gran esfuerzo que se está haciendo de parte de la Liga 2 y al Grau, indudablemente, como cualquier equipo de Liga 2, le está costando. Le está costando porque nosotros, de alguna forma, no tanto así de Liga 1, pero Liga 2, ahorita estamos prácticamente jugando paralelo dos torneos, ¿no? Sin embargo, Liga 1, no. Liga 1 está parado, ¿no? Exacto. Así que eso nos va a costar un poquito, ¿no? Pero así es, este diseño estaba así y hay que enfrentarlo como viene, ¿no? O sea, va a ser dulísimo, estoy seguro. Nos costó muchísimo el partido con Municipal, llegamos a los penales. Ahora este también, ¿no? Este partido que jugamos por la tarde, ¿no? Pero, profe, cuando vemos estos partidos de la Copa Bicentenario entre los equipos de la Liga 2 y la Liga 1, de hecho, hay una mayor motivación, se les ve más intensos a los jugadores, ¿no? Que cuando juegan la Liga 2, nada más. Bueno, sí, sí, se ha visto, a ver, un claro ejemplo de esto, yo lo conversaba en la intimidad del grupo, ¿no? Decía, Pirata, por ejemplo, tiene cero puntos en la Liga 2, pero sin embargo, fue un durísimo rival, ¿no? Pasó la primera ronda y en la segunda lo eliminaron, pero fue durísimo, ¿no? Fue un rival bastante duro, ¿no? Así que el tema pasa por ahí, ¿no? La gran motivación que de todas maneras existe de todos los jugadores de poder demostrarse, de poder hacer una buena actuación, de sentirse bien, de mejorar y de, digamos, defender su institución o su camiseta en la cual están perteneciendo, eso le da un plus diferente, ¿no? Indudablemente el premio, el premio que uno siempre añora, ¿no? De tener que llegar a los primeros lugares, ¿no? Profe, y eso para nada resulta sencillo y es para destacarlo, ¿no? Porque estamos a esta altura del año y ustedes en el torneo de la segunda marchan en el primer lugar y en la Copa Bicentenario, donde la exigencia es mucho mayor por todo lo que Ale y usted marca, están dentro de los cuatro mejores equipos del torneo. Sí, 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 como les decía al comienzo, creo que el equipo viene trabajando bien, ¿no? Es un motivo, digamos, de tener que analizar y tener que ver que por lo menos se ha tenido más cosas positivas que negativas. O sea, que en el fútbol el error es parte del fútbol también, ¿no? Pero siempre trabajamos en la función de conseguir resultados, en función de conseguir resultados, ¿no? Y se nos está dando hasta ahora. Si bien es cierto, es un campeonato corto, este, cada Copa Bicentenario, y que a veces, muchas veces, en un partido, en un solo partido de 90 minutos cualquier cosa puede pasar, ¿no? O sea, una mala actuación. Hay que recordar un tema fundamental que nosotros, digamos, gestionamos y manejamos seres humanos, ¿no? Que verdaderamente tenemos que buscar el alto rendimiento justo ese día, ¿no? A través de los entrenamientos, a través de la aplicación de cargas, a través de las recuperaciones, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Para nosotros, este, hasta ahora, hasta ahora nos viene bien. Nos hace, digamos, ver, analizar de que por lo menos estamos tratando de equivocarnos lo menos posible y estamos tratando de hacer un buen trabajo y encontrando indudablemente una buena respuesta de nuestro plantel, de nuestros jugadores, ¿no? Nos cuesta un poquito este tema, claro que sí. Hemos tenido que prescindir de algunos jugadores que venían siendo titulares en Liga 2, como el caso de Manuel Tejá, como el caso de Delio Ojeda, del mismo Cano que no jugó el partido anterior, que recién hoy día no estaba en perfectas condiciones al 100%, pero por necesidad tuvimos que incluirla en lista de 18 para ver la posibilidad de que juegue, ¿no? Arly Benítez también está lesionado. Entonces, todas estas cosas que son parte natural del alto rendimiento de la competencia porque puede pasar, puede pasar. Así que ahí le vamos, ahí vamos dándole duro a eso. Profe, y para el partido de semifinales contra Manucci, que va a ser durísimo en realidad, ¿cómo vienen estos jugadores que acaba de mencionar? ¿Van a llegar a este partido? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya lo de Manuel Tejá, pude haberlo incluido en la lista 18 ahora en este partido, pero preferí dejarlo afuera porque necesito que el jugador se siga preparando y esté al 100%, porque Liga 2 jugamos el día lunes, ¿no?, contra Comerciantes Unidos a las 3 de la tarde. Entonces, no me importaba mucho el hecho de tenerlo para ese partido porque existía riesgo de que se vuelva a lesionar. Claro. Pero yo considero que sí, con estos días, al no ser considerado, por ejemplo, el caso de Arly Benítez y el tema de Ojeda y Manuel Tejada, con el descanso, con las recuperaciones que le hemos dado y las cargas más o menos manejadas, pueden llegar ya, inclusive podrían estar para el día lunes para jugar la Liga 2, ¿no? Bueno, esperamos no tener contratientos, ¿no? La idea fue esa, ¿no? O sea, para realizarlo, tenerlos al margen, porque queremos que estén al 100% ya en un par de días más, ¿no? ¿Cuáles son las mayores virtudes futbolísticas del patrimonio de Piura? Desde su análisis, usted como cabeza de grupo. Bueno, pienso yo que el compromiso del grupo es grande en este sentido, ¿no? Bueno, nosotros al inicio, Bruno, al inicio tratamos de conformar un plantel bastante equilibrado en eso, ¿no? Tener buenos profesionales, buenos jugadores, algunos que han jugado Liga 1, otros que vienen de Liga 2, y algunos chicos de Piura, que son los que suman en la bolsa de minutos, categoría 2001-2003. Entonces, siempre hemos buscado el equilibrio ese, ¿no? O sea, de armar un buen plantel con buenos profesionales. Ese es en principio, y eso trae un compromiso diferente, y el grupo verdaderamente lo encuentro bastante comprometido con su trabajo. Básicamente por su trabajo, ¿no? Y a partir, como consecuencia de eso, se logra buenos resultados o buenos rendimientos, digamos. No necesariamente buenos resultados a veces, pero el rendimiento es lo que me interesa a mí, ¿no? Tratar de jugar bien al fútbol, que es lo que tratamos de hacer, de lo que hemos buscado que hacer, ¿no? El mensaje creo que ha sido claro por lo menos hasta ahora. Yo pretendo siempre de que nuestro equipo, o las veces que me ha tocado estar en fútbol, nuestro equipo de fútbol, tratar de jugar bastante al equilibrio. ¿A qué le llamo equilibrio? Yo siempre digo que hay que defender cuando, saber en qué momento defender, y en qué lugar, y en qué momento, y cuando tengas el balón, puedes tratar de crear tus situaciones, ¿no? O sea, para mí creo que la base fundamental es ese, ¿no? De que se entienda de que son los momentos cruciales en el fútbol. El atacar y el defender, manejarlo con bastante equilibrio, ¿no? Muy bien. Profe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte. Bueno, de hecho, están yendo por un muy buen camino, y están ya en las semifinales, y por qué no poder repetir lo que hicieron en la Copa Bicentenario del año 2019, ¿no? Ya está demostrado que cualquier cosa puede pasar. Acá han salido grandes como la U, Alianza, Cienciano, San Martín. Cristal. Han quedado eliminados. Exacto. Así que mucha suerte, profe. Yo les agradezco. Sí, estamos en eso. Básicamente, la respuesta, como les decía, de los jugadores ha sido muy buena. Esperamos seguir por la misma senda. Si bien es cierto, Liga 2 es un campeonato que todavía recién inicia, estamos en la cuarta fecha, recién entramos a la quinta. Va a ser durísimo, pero tengan la certeza, la seguridad, de que vamos a tratar de hacer el gran esfuerzo, trabajar muy seriamente, como venimos haciendo, y seguimos en la misma línea, para tratar de conseguir el bicampeonato, digamos, ¿no? Porque este grado de Piura es el campeón anterior, ¿no? Y seguir, indudablemente, no podemos perder de vista la, digamos, nuestro objetivo fundamental. Es ascender, ¿no? Para el cual trajeron este año, que es el ascender a Liga 1 este año que viene, ¿no? Va a ser durísimo, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Quédale todo, ¿no? Listo, profe. Un fuerte abrazo, bendiciones y saludos por casa. Nos vemos en una próxima oportunidad y que no sea la última. Igualmente.